Hace 20 años yo perdí a mi padre y eso será inolvidable para mí pero creo que lo más importante es que toda Colombia recuerde y mantenga siempre presente que hace 20 años todos perdimos una verdadera oportunidad para alcanzar la paz y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.